La Brigada de Narcotráfico de Humahuaca, La Quiaca, ha llevado adelante un nuevo decomiso de cloridato de cocaína puro, 41 kilos y pico de drogas, 3 detenidos, bueno, una muy buena tarea. El séptimo procedimiento en lo que va de este primer semestre de este año 2015, con 308 kilos de cocaína secuestrada solo en la Brigada de Narcotráfico de La Quiaca, más los 200 y pico de kilos de alto comedero, más lo que en general se ha decomisado en la provincia, sean 580 y pico de kilos de cloridato de cocaína pura que ha decomisado solo la policía de la provincia de Jujuy. A su vez hemos cerrado 15 kioscos de venta de narcomenudeo en toda la provincia y se han detenido 52 personas que tienen que ver con la tarea de narcotráfico, de narcomenudeo en los distintos allanamientos que venimos realizando en toda la provincia. Así que bueno, muy contento, felicitar el trabajo una vez más de la policía provincial, de nuestros efectivos de la policía de la provincia de la brigada de narcotráfico. El día sábado se llevó adelante un importante procedimiento en el que se cerró un kiosco con un decomiso importante de ravioles y venta de drogas, con decomisos celulares, decomisos de dinero en efectivo, en una vienda, dos detenidos. Así que bueno, muy contentos, el fin de semana anterior llevamos adelante un procedimiento muy importante en la ciudad de San Pedro de Jujuy.